Ahora, las noticias desde Los Ángeles con Romeo Lemus. La verdad estoy bastante triste, bastante así como frustrado, es la palabra más correcta, estoy frustrado porque hoy me di cuenta que el chino Flores, Manuel Flores, el exdiputado del partido Frente Farabundo Martí, que quiere ser presidente de la república, que está obsesionado con ser presidente de la república de nuestro país por el FMLN, pues obviamente, ¿no? Ya no se va a lanzar. Ya decidió que no va a correr por la presidencia de la república y yo dije, si el chino Flores, si Manuel Flores corre como candidato a la presidencia de la república, la cosa se va a poner fea, la cosa se va a poner color de hormiga para el presidente de la república, Nayib Bukele, si decide lanzarse como candidato a la presidencia de la república, si decide lanzarse él o el candidato que nombre el partido Nuevas Ideas, la tendrá negra cuesta arriba, dije yo, con el chino Flores, pero no. Afortunadamente, el chino Flores en una declaración a la nación, en una declaración al pueblo salvadoreño, en un mensaje al pueblo salvadoreño, ha dicho, señores, que no se va a lanzar como candidato a la presidencia de la república, bendito sea Dios, y solo va a ser candidato a diputado. Por el otro hora partido Frente Farabundo Martí para la liberación nacional. Venga, ese aplauso de alegría para nosotros. El chino Flores ya no será competencia de nuevas ideas porque estábamos con miedo, pues. ¡Que pase el desgraciado! ¿Tenés aspiraciones políticas? Claro, como todo político. ¿Te escuché decir que quieres ser candidato a la presidencia? En su momento. En su momento. En su momento. ¿Es un proyecto a corto, mediano o largo? No como ansias. Soy como los chinos, muy paciente. Pero sí ahora, voy a aspirar muy probablemente a una diputación por el Departamento de la Libertad. O sea, a corto plazo. A corto plazo para el 2024. Bienvenidos. Gracias por estar siempre en sintonía de Romeo Lemus News. Señores, quiero comenzar estas informaciones, además del chascarnío anterior. Permítame comenzar con dos informaciones, dos capturas de última hora. Una que dio a conocer la Fiscalía General de la República de nuestro país. Más bien, las dos ha dado a conocer el Gabinete de Seguridad de nuestro país. La primera tiene que ver, y mire, continuando con el tema del FBLN, tiene que ver con la muerte de la diputada Yancey Urbina. Yo francamente no me había referido a este tema porque aparentemente se trataba de una muerte natural de un accidente en el baño de la casa de la diputada o de la exdiputada Yancey Urbina. Por lo tanto, yo solo hice una mención a través de mi cuenta de Twitter, pero no, ojo, no se trata de un accidente según las pruebas que tiene la Fiscalía General de la República. Ponga atención porque según la Fiscalía General de la República, según la propia cuenta del Fiscal General de la República, no se trató de un simple accidente en el baño de su casa. Según la Fiscalía General de la República, el compañero de vida de Yancey Urbina es el responsable. Las pruebas apuntan a que es el responsable del asesinato de la exdiputada del partido Frente Farabundo Martí. Hasta ahí todo está bien, muy bien por la Fiscalía General de la República de nuestro país. Pero lo mezquino de todo esto es, lo traidor de todo esto es, lo cobarde de todo esto es, que el partido Frente Farabundo Martí lo quiso hacer pasar como un hecho, un accidente, así casero, como una situación, un accidente al interior de la vivienda de la casa de Yancey Urbina. El compañero de vida de Yancey Urbina ha sido ahora detenido, acusado de ser el principal sospechoso del asesinato de esta señora. Lo que está viendo en pantalla es justo el momento cuando la Fiscalía General de la República, en la vivienda número veinticinco, la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil llegan para hacer un allanamiento, para encontrar más evidencia, para buscar más evidencia en contra de esta persona, compañero de vida de la exdiputada del partido Frente Farabundo Martí. Están buscando más evidencias, esta persona es el responsable, esta persona es el compañero de vida, según la Fiscalía General de la República, de la exdiputada del FMLN, señores. Es importante esperar más resultados, pero reitero, el mismo Fiscal General de la República en su cuenta de Twitter ha dicho que hay evidencias suficientes, que tienen elementos suficientes para inculpar a esta persona, compañero de vida del asesinato de la exdiputada del partido Frente Farabundo Martí. Y el FMLN, mire, lamentable, digo, por el FMLN, por el manejo que hizo el FMLN, hubiese esperado los seguidores del FMLN, los pocos simpatizantes del FMLN, hubiesen esperado que el partido se pronunciara contundentemente y exigiera una profunda investigación para ver si realmente Jansi Urbina había muerto accidentalmente o fue asesinada por otra persona. Y hay que ver las motivaciones que hay detrás de todo esto. Y atención, porque en las últimas horas también la Fiscalía General de la República ha informado sobre la detención del asesino del árbitro José Arnoldo Amaya, un árbitro que era muy querido en las comunidades y estaba precisamente desarrollando su trabajo, desarrollando lo que más le gustaba, en una cancha de la colonia Milamonte, cuando un patán, una persona que no tuvo tolerancia, una persona que se le fue como un diablo encima, lo agarró a golpes y prácticamente lo mandó al hospital, producto de lo cual el árbitro falleció. El gabinete de seguridad presentó a Juan Manuel Cruz Lorenzana, de 31 años, un miembro activo de la pandilla Mahomao, que opera en la zona de San Antonio Abad. El sujeto atacó a golpes al árbitro Arnoldo Amaya, de 63 años, después de que la víctima amonestara a un jugador en un partido de fútbol que se realizaba en la cancha de la colonia Milamonte, en San Salvador. Vamos a seguir combatiendo este tipo de manifestaciones, no más violencia, homicida en nuestras calles. Ya lo demostramos en mayo, homicidio cometido, homicida capturado. Este sujeto presentado por las autoridades ahora, enfrentará dos delitos, homicidio agravado y además agrupaciones ilícitas. Entre ambos podría pasar más de 50 años en la cárcel. No va a haber homicidio que no lo persigamos en el país. En los próximos días también ustedes van a conocer la resolución de otros casos, es decir, vamos detrás de los generadores de violencia y aquellos que generen el terror. Con la captura de este sujeto se garantiza que el hecho de intolerancia no quede en la impunidad. El árbitro José Arnoldo Amaya no resistió la embestida de este animal, no resistió la embestida de este troglodita y perdió la vida en las últimas horas. Es un escándalo esto realmente de intolerancia. Y la persona que es el responsable, mire usted quién es, es del grupo del ejército de los angelitos. Lo que ve en pantalla es solo parte de lo que decomisó la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República en la vivienda de esta persona que es miembro activo de la Mara Mao Mao, de los que defiende el 3 por ciento, de los que defiende la oposición en el país, de esos, de los que defiende la oposición, de esos que la oposición se rasca las vestiduras porque están siendo capturados por el régimen de excepción, por la Policía Nacional Civil y por el ejército. Si esta persona hubiese sido detenida a tiempo, si esta persona hubiese caído antes en manos de la justicia, producto del desarrollo del régimen de excepción, este árbitro estaría vivo. Pero eso no lo razonan los de la oposición y hay muchos más que hay que capturar y mientras más se capturen realmente, más se está perviniendo este tipo de salvajismo en la sociedad salvadoreña. Dos temas son los que tiene la oposición en este momento en la agenda, con el cual, según ellos, están atacando al presidente de la República, Nayib Bukele. El primero tiene que ver con el voto electrónico que fue aprobado recientemente o que va a ser aprobado por la bancada de Nuevas Ideas. Les dije en el programa de ayer que el voto electrónico será precisamente la forma como los salvadoreños en el exterior van a ejercer el sufragio. El segundo tema, el bendito Bitcoin. Aquí lo importante es qué piensan ustedes, sobre todo los que han invertido en la criptomoneda, sobre todo lo que le han apostado al Bitcoin. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Creen ustedes que esto es un fracaso? ¿O creen ustedes que esto es la moneda del futuro que quienes invirtieron lo hicieron pensando en el futuro? ¿Creen ustedes que esto va a afectar realmente a la economía del país y que el país va a quedar en quiebra? ¿O creen ustedes que va a subir el Bitcoin? ¿Creen ustedes que el Bitcoin va a dar un salto nuevamente arriba de los 60 mil dólares? Bueno, porque hay bastantes que probablemente están decepcionados. Y lo que quiero decir es que, mire, la oposición está sacando raja política de esto. Imagínate si esos 50 millones de dólares en pérdida del Bitcoin se hubiesen ocupado mejor para comprar más paquetes agrícolas. Entonces, realmente, quien pierde con este tema de la baja en el Bitcoin no es el gobierno, sino que es el pueblo. Es dinero que ronda ahorita alrededor de 50 millones que estaríamos virtualmente perdiendo o no percibiendo. Pero el punto es que podríamos estar haciendo con ese dinero. Claro que tienen razón, ha bajado el Bitcoin. Pero ellos no son sabios. Ellos no saben cómo va a ser el comportamiento de esta moneda en uno, dos o tres años. Ellos no tienen conocimiento de esta materia, no tienen la bola de cristal. Lo que sí sabemos es que el Bitcoin ha caído en varias ocasiones y ha vuelto a subir. Esa ha sido la dinámica del Bitcoin. Por lo tanto, la oposición podría quedarse con los colochos hechos. Está aprovechando nada más este tema de manera coyuntural. Bueno, esa es la opinión de estas personas que no son economistas. Yo solo quiero recordarle que ellos no son economistas, son políticos. El voto electrónico. Sin duda alguna, el voto electrónico es la mejor herramienta para que más salvadoreños puedan participar de la democracia en las próximas elecciones. Le duela o no le duela al partido Arena. Le duela o no le duela al FMLN. Lo quiera o no lo quiera la oposición en El Salvador. Es el voto electrónico la mejor herramienta para que más personas voten en las próximas elecciones y por ende sea más representativo, más legítimo el resultado. Porque el voto postal no sirvió de nada. El voto postal. Creo que apenas votaron como tres mil personas. Pues de los millones que son de salvadoreños en todo el mundo se puede imaginar usted. El voto presencial en los consulados tampoco es la alternativa porque no todos van a poder llegar. Porque no todos van a tener tiempo de ir a votar. Aquí los salvadoreños pasan trabajando. No van a tener tiempo. Pero si le llega a ustedes a través del teléfono, si le llega a ustedes a través del teléfono, la posibilidad de ejercer el sufragio con todos los filtros que sean necesarios. Dígame usted si no va a votar. Dígame usted si no en cinco minutos desde su trabajo, desde su casa, desde el parque donde esté, que le llegue el enlace, que le llegue la forma electrónica de votar. Dígame usted si no va a votar. Dígame usted si no vamos a superar realmente las votaciones que se han dado anteriormente a nivel internacional. A eso le tiene miedo la oposición, a eso le tiene miedo el FMLN, le tiene miedo el Partido Arena porque los dados no están de su lado, porque el agua no corre a su favor. Por eso le tienen miedo. Francamente, eso es todo el problema. Ellos le tienen miedo a la participación de la gente porque saben a quién van a apoyar desde el exterior los salvadoreños. La correlación no le favorece a ellos. Pero vaya, si la situación fuera el revés, si fuera el FMLN y el Partido Arena los más populares a nivel internacional en los con nacionales, si los con nacionales estuvieran apoyando masivamente al FMLN o al Partido Arena, usted cree que se opusieran al voto electrónico. No, hombre, dijeran cómo no, es lo mejor, es la mejor solución, es el proceso más democrático, es la acción más. Así estuvieran diciendo, ese fuera su lenguaje. Pero como saben, que la tienen perdida, van del otro lado. El discurso es al revés ahora. Lo sospeché desde un principio. Lo complicado es cuando vemos que no hay transparencia en este tipo de decisiones, porque pueden decir que sí, que se haga de una forma electrónica, que es muy fácil, que sería lo más fácil para cualquier persona en el exterior, pero el problema es que si estos mecanismos sean realmente transparentes y que no vayan a constituir un fraude eventualmente para la elección de las personas que nosotros queremos que gobiernen a nuestro país independientemente de nuestros partidos políticos. Siento el corazón. Yo no lo entendí mucho, pero para que vean ustedes que ella sí, cuando vino aquí a la cumbre de las Américas, que se llevó a cabo en Los Ángeles, California, pues logró cosas importantes para nuestro país. Logró cosas que no sé cómo se van a materializar, pero vino y se llevó a estos resultados. Bueno, mis estimados amigos, un abrazote para ustedes. Gracias por estar siempre en sintonía de Romeo Lemus News. Gracias por estar siempre pendiente de las informaciones de Romeo Lemus News. Nos vemos en la próxima. Es todo. Suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para estar bien informado y recuerda buscarme en las redes sociales como Romeo Lemus News.